¿Está listo? ¿Acabo? ¿Qué transa banda? ¿Cómo andan? Estamos listos para empezar el evento Ya andamos aquí haciendo ajustes Mira, usando lija y todo para preparar las cosas ¿Qué onda mi Griffin? ¿Cómo andas? ¿Ya listo? Listo, listo para la acción Vamos con todo, a ver que tal se ponen los chingadasos ¿O no mi demente? Centrarle a Nemesis y saber cómo va Hay que tenerle miedo a ese perro porque Se van a poner buenos los chingadasos contra ese güey así que van a ver que tal se pone Nos estamos viendo en Zombieland ¿O no? ¿Listos para la acción? Ya wey, listos ¡Vámonos! ¡Nos vemos! Se van a poner los chingados ¡También! Es el destino, es el... ¡Sí! ¡Gracias por ver! 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 ¡Fuera! 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 La casa azul está tomada, general. Ya lo estamos empezando a empujar, pero necesitamos más gente que empiece a bajar. Que empiece a subir y empiece a agarrar línea. ¡Ya lo estamos repeliendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Se lo ocupan, Sucar! Exactamente en la casa! En la casa azul, en el castillo. Aquí estamos. Aquí estamos la mayoría concentrados. ¡Suscríbete! ¿Dónde tienen? Allí, allí Aquí a las 12, a las 12 Aquí mero, derecho, derecho ¿Dónde están? Aquí, aquí detrás de estas madres Bien, bien, bien aquí derecho ya le iba a quitar el macho derecho aquí derecho atrás aquí es que está atrás de unas ramas trucha, trucha, tira más a tu izquierda a tu izquierda carnal, no te voy a pegar chingada madre ¿ya lo viste? ándale, ese mero ahí lo tienes mira ahí, donde van mis tiros ahí, ahí está atrás ahí es el güeyra ahí derecho ¡oh, fuck! ¡el zombi! ¡pájame, dame, 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 dame ok ok ¿los zombis no pueden correr, ref? siguen, siguen espérame ok, no hay pedo no se levanten la careta, amigo órale, chocala, chocala todo chido chocala zombi, todo chido me asustaste ¡órale! ay me asusto ay we sigo digo ya se no lo vi corriendo y dije ya va libre no mames simón ya se ya se ya se que están al fondo están hasta allá pero hay que mantener esta zona recuerda que son los objetivos nada más no puede correr señor seguimos capturando aquí la casa principal ok a donde más hay que movernos a donde más señores sigan haciendo una línea recta hacia allá para mantenernos hacia allá viene zombie cuidado sigan avanzando hacia abajo señores en línea recta en línea recta cuidado con el zombie línea recta sigan avanzando no los dejen moverse que es su madre aquí derecha mira mira ya lo vi mira mira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!